¿Sabes? Todas las prendidas en la misma ¿Estás comiendo así? Sí, eso es ¡Ah, qué bien! ¡Ahí está! ¿Cuántas cosas nos tendríamos que comer ahorita? ¿Cuántas? ¿Cuántas nos gustan? ¿Pero cuántas llevamos? Ya, pues ya, por ahí todos los... ¿Cuántos? ¿Cuántas ve? No, 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 no No, no, no ¡Mira cómo se vio en el reloj! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!